de la tarde de este primero de mayo del año dos mil trece ocurrió algo que ya nosotros veníamos adelantando este hay una ampliación del plazo para el vencimiento del pago de tenencia ok para que estén pendientes hay un vencimiento hay un emplazamiento y también el gobernador del estado Jesús Reina García ya dijo que seguramente como resultado de la plática que tuvo con el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong seguramente que se estarán reestableciendo ya la policía oficial tanto en buena vista como Tepalcatepec ya eso de que policías comunitarias y todo eso van contra ellos porque son grupos armados ilegales simple y sencillamente por eso bien uno de los temas que se ha estado platicando esta semana que seguramente estará tomando mucha fuerza el día de mañana jueves en el congreso local es la discusión que ya debe de existir respecto a tener una regulación clara para las marchas y manifestaciones no en contra del derecho constitucional de los ciudadanos de este país no pero sí recordar que tenemos que respetar el derecho de los demás de este tema platiqué con el diputado local Eduardo Orihuela diputado Eduardo Orihuela las últimas tres semanas en la capital del estado y en otras importantes ciudades del estado de Michoacán no exclusivamente Morelia se ha visto interrumpida la vida económica la vida social la vida cultural la vida académica por manifestación en manifestaciones que han trasgredido lo que la ley permite ha habido muy pocas manifestaciones de representantes populares al respecto de esto antes de cualquier otra cosa me gustaría conocer su opinión en torno a todo esto que está ocurriendo en torno al ambiente social que se vive en ese momento primero que nada gracias por este espacio decirte que si es un tema que sin duda alguna inconformado a la sociedad y es un tema donde se pierde el punto de vista central que es cuáles son los mecanismos de desarrollo del estado es obvio que cuando un grupo específico un corpúsculo intenta detener la marcha del resto de la sociedad por alguna necesidad alguna demanda pues no se cumple con el motivo de por cual el estado existe es decir de dar cabal cumplimiento al estado de derecho esto nos lleva a meditar si en michoacán tiene que existir una regulación de marchas y plantones sin duda alguna nadie quiere pensar en el estado autoritario donde nadie podía expresarse pero tenemos que también transitar a un estado donde todo suceda con orden es decir para poder tener mecanismos de desarrollo y para tener progreso se requiere orden en este sentido lo que tenemos que hacer es establecer condiciones para que quien quiera manifestarse en algún lugar público lo pueda realizar también respetando los derechos de quien va a trabajar de quien tiene derecho a libre tránsito de quien va a estudiar de quien quiere realizar sus actividades cotidianas porque en la medida que nosotros permitimos que porque yo quiero asumir un derecho te puedo a ti inhibir de alguno tuyo pues perdemos de vista que esto no es equitativo y necesitamos en ese sentido seguirnos en estricto apego a la ley y esto nos lleva a poner sobre la mesa de debate hoy en día en michoacán si todas estas iniciativas de ley que se han presentado en este congreso que se tienen que discutir se tienen que aprobar a la brevedad cuáles son los distintos de puntos de vista que amparen los dos ámbitos el ámbito de la manifestación cuando las manifestaciones sean legítimas porque luego muchas veces vemos gente que se manifiesta y le preguntas por qué te manifiestas y no tienen ni la menor idea de qué es lo que están haciendo entonces buscar que haya los mecanismos para que las manifestaciones legítimas se den y por otro lado encontrar los controles necesarios para que la demás gente pueda desempeñar todas sus actividades de forma cotidiana diputado Eduardo Orihuela habrá quien a priori sin conocer esta propuesta esgrima el argumento de este derecho que teníamos consagrado en la constitución a la libre manifestación con estas iniciativas que se han presentado o la discusión que se puede generar en torno a este tema una de las ideas es inhibir ese derecho constitucional es este impedirlo no para nada justamente eso es lo que se intenta regularlo tú tienes derecho a producir tu vehículo pero no tienes derecho a pasarte un alto esto es lo mismo queremos generar las condiciones apropiadas para que exista orden porque si no existe orden y no existen reglamentos para cada una de estas cosas lo que sucede es el caos y eso es lo que hemos vivido en esta ciudad de Morelia en los últimos días caos nosotros queremos que la gente que tiene una legítima denuncia una legítima solicitud al gobierno pueda tener mecanismos para manifestarse pero que esto también no trasgreda las propios derechos de otras personas como son los comerciantes que hoy en día la cámara de comercio de Morelia dice que las pérdidas pueden ser de cinco millones diarios donde vemos que muchas escuelas pues se ven interrumpidas porque los alumnos no pueden llegar a tiempo a clases porque se ven interrumpidos en el propio tránsito de todas las personas que tienen que desempeñar alguna actividad y que por el hecho de que a algunas personas se les ocurre cerrar carreteras cerrar las ciudades pues se ven impedidos de hacerlo lo que queremos es que estas personas que se manifiesten lo hagan pero lo hagan de una forma ordenada de una forma regulada y que permita que todo mundo pueda realizar sus actividades esto ya sucede en muchos países del mundo no no es un tema exclusivo de méxico en la gran mayoría de los países de europa existen mecanismos para regular este tipo de manifestaciones hay otros estados de la república donde ya se está tocando el tema y bueno hoy lo que quieren los michoacanos es poder recobrar este clima de paz que tanta falta nos hace para poder lograr mecanismos de desarrollo social ahora diputado habrá que quien también diga que es hacer muchas leyes sobre leyes que ya existen establecidos tanto en el código penal como en el de procedimientos este penales las conductas que no se deben de transgredir y que bueno que esto sería mucho papel como lograr si esta discusión este que comienza a darse como lograr que esto se cumpla como llegar a que esto verdaderamente sea efectivo que funcione bueno como dices lo primero es que se tienen que establecer las mesas de discusión hay quienes creen que no se requiere una ley para regular las manifestaciones en espacios públicos que lo que se requiere es una modificación constitucional y modificar la constitución en decir en el sentido de decir que la expresión o la necesidad de algunos de la manifestación de algunos derechos no puede inhibir los derechos de los otros o los derechos superiores de los otros tú sabes que en el ejercicio del derecho no hay mayor derecho que el derecho a la vida y entonces en esa escala existen jerarquías hoy en día ya existen resoluciones de la corte donde por ejemplo el derecho los derechos laborales de los empleados no pueden inhibir las prácticas en los hospitales es decir aunque vayas a huelga tienes que tener cierto número de personas en las áreas de urgencias y algunos otros de las o algunas otras sectores del hospital porque si no tú estás inhibiendo otro sector de la población de un derecho que es muy importante que es el derecho a la salud entonces esto es lo mismo nosotros tenemos que estructurar de una forma apropiada las reglas de convivencia de los michoacanos hoy en día las reglas de convivencia parecen haber desaparecido vemos gente que toma cosas que no son suyas hemos visto últimamente actos vandálicos de destrucción de espacios públicos esto no es apropiado tenemos que modificar las reglas de convivencia se entiende que haya demandas ahora lo primero y es otra vez volvemos al centro de la discusión es que los michoacanos tenemos que definir cuáles son las prioridades por ejemplo en el tema de la educación la prioridad no es generar unas cuantas plazas la prioridad es la educación de calidad a la que aspiran todos los jóvenes y que eso sea un motor de desarrollo económico en ese sentido tendremos que va a ser un planteamiento amplio de todo lo que se requiere para lograr ese cometido este es el mismo escenario necesitamos primero poner sobre la mesa a que aspiramos bueno aspiramos a que las reglas de convivencia se establezcan y una vez que se establezcan donde los diputados podemos participar se hagan cumplir por parte del ejecutivo y en caso de que alguien las violentes se le sancione por parte del judicial es decir este es un tema donde todos los actores de los distintos poderes y de los distintos niveles de gobierno tendremos que tener un esfuerzo para lograr que michoacán tenga otra vez paz y tranquilidad diputado esto vendrá seguramente incomodar algunos grupos sociales otras legislaturas y otros sectores políticos en su momento no han querido tocar el tema por el famoso costo político que puede atraer esto que es más importante buscar una sana convivencia de la sociedad sin vivir derechos constitucionales que se pueda por fin establecer ya una palanca de desarrollo en el estado o el costo político te lo pregunto de manera persona bueno esto sin duda alguna ya son los temas torales de desarrollo de michoacán y creo que aquí no se puede escatimar tenemos que buscar los mecanismos para el desarrollo y creo que esto si pudiera ser las bases del pacto por michoacán establecer los 45 temas serios formales con propuestas de fondo a través de los cuales podemos aspirar al desarrollo del estado sin duda alguna creo que son los mecanismos para que michoacán inicie una nueva etapa para que michoacán se transforme para que podamos sanear las finanzas hay sin duda alguna al menos tres temas en la agenda del estado que es sin duda alguna la seguridad pública que es un tema fundamental tenemos el tema de la educación y tenemos el tema de las finanzas se pueden agregar dentro de cada uno algunos otros esquemas que pudieran ser fundamentales la atención a la salud es uno de ellos donde no se puede dejar de lado pero tenemos que dejar de pensar en el costo político y tenemos que pensar en los michoacanos y en el michoacán al que todos aspiramos el que todos deseamos y que sólo poniendo cada quien un granito de arena y cada quien desde su competencia desde su estricto apego a lo que su capacidad le da lo que su función le da podemos aportar a michoacán es como lograremos generar mejores condiciones